Cuánto dura una hora para vos, donde la libertad de los conocidos pierde la sensación del tiempo. Cuánto dura una hora para vos, banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como invitados. Y siempre traigo a vos, a vos, a vos, cuando la libertad de los conocidos pierde la sensación del tiempo. Estamos al otro lado, ¿no? Estamos al otro lado. Venezuela. Ahí vamos. Raggy Stray. Gracias. Y las ilusiones que llegan a tiempo final, pegando feo, otras mutando en sueños. Cuando el sueño... De vuelta y atrás, sin vacilar. El furioso al sereno, en el curtido suelo. Y las ilusiones que llegan a tiempo final. Pegando feo, otras mutando en sueños. Pegando feo, otras mutando en sueños. Pegando feo, otras mutando en sueños. Ya no hay fagura, varón. Confía al andar, que transforma el dolor. Se hace a los con fines más, con gran esplendor. Ya no hay fagura, varón. Confía al andar, que transforma el dolor. Se hace a los con fines más, con gran esplendor. Y jugando, eh. Y jugando todo... Zimbundó, ¿eh? Entró en el ruedo... Nobre y sereno... Como el león Y entró en el ruedo Con afán de ganar Y las ilusiones Llegaron a tiempo final Pegando feo Otras mutando en sueños Pegando feo Otras mutando en sueños Ya no hay pavor a varón Confía al andar Que transforma el dolor Si hacia los golfines vas Con gran esplendor Ya no hay pavor a varón Confía al andar Que transforma el dolor Si hacia los golfines vas Con gran esplendor La voz interior Viste que verlo en una mano Jodemos Otra vez Ya ves Ya ves Si Vamos Empiezo yo Y ya ves Que no es para cualquiera Y ya ves como te manosean Bombas de humo Pican por todos lados Quedos abultándome Hacia la sien Algunos que se atreven A disparar Sin mirar El daño que causarán El daño que causarás Secuencias raras Secuencias raras Animal inclusión Lo que te sobra del tiempo Es para llorar El hambre está ahí Y no para de modificar Bajo su instinto No para de murarme La faena está ahí Y varios son los que están Y los segundos pasan Y el vacilón es general Es general Mundo negativo Transforma positivo Y si no te puedo Un peta siempre encuentro Y me conecto Trasciendo Los oscuros callejones De mi corazón De mi corazón Y lo que tenga que ser Y lo que tenga que ser Arrogancia, ignorancia Dinero, poder La boca, cama, duro De la voz se cayó Se hizo flor Y ahora es vos Y si dormís Es un gil Y si pensás Y así Soy un finado Mi fin Revolución interior Para poder caminar Con el corazón Música lírica Que esta vez Y siempre fue No se las lleva el viento No, 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 no Dialogo, decir Escuchar, respetar Tolerar Compartir sabiduría De eso Aprendo cada día Y todo comienza A tener sentido Mundo negativo Transforma positivo Y si no te puedo Un peta siempre encuentro Y me conecto Trasciendo Los oscuros callejones De mi corazón De mi corazón Mundo negativo Mundo negativo De mi corazón Mundo negativo Ey, baby Hello It's my way Human revolution Pablo Vos 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 Aplausos